Hasta el 28 de enero, la Sala Acapulco proyectará producciones serbias con variedad temática. La jornada inicia oficialmente con una exposición de carteles serbios en el cine Chaplin y constituye además el inicio de las celebraciones por el aniversario 65 del ICAI, que de conjunto con la Embajada de Serbia promueve la cultura cinematográfica y los valores de ese país.